Bienvenidos al show de la belleza internacional, un sábado más que estamos felices de tenerlos con nosotros. El día de hoy vamos a tener a un gran médico que nos va a invitar a un evento padrísimo que no nos lo podemos perder. Les voy a enseñar cómo maquillar esos labios que queden besables. Y bueno, pues vamos a ver, Keiji, de qué nos vas a hablar el día de hoy. Yo les voy a traer algunas recomendaciones muy interesantes acerca de qué podemos hacer y no hacer para que en las vacaciones no ganen ese peso que ya ahorita han perdido. Los pónganse muy listas porque vamos a dar tips de nutrición y de entrenamiento. ¿Y qué más tenemos, Pati? El arte no puede faltar. Tenemos un gran pintor, Juan Carlos del Valle. Les va a encantar su obra. Verán qué bonito está el show de la belleza este sábado. Seguimos con más. El show de la belleza internacional. Mujeres expertas, elegantes.